Su actitud realmente deja mucho que desear en la competencia de verdad, la tuya y la tuya. Porque para pelear se necesitan dos. Cuando dos son los peleones, existe la pelea. Cuando existe una, se llama malcriadez. Han estado tanto tiempo juntas que hasta allá se me parecen. El peinado y el demás. Si yo les propongo el día de mañana, tú eres actriz y yo sé que tus sueños es hacer una novela. Si yo mañana te digo, hagamos Yumayra, la del barrio. Sería buena. Tú eres la reina mala, ella puede ser la sirvienda que te ayuda. Digo, ¿no? En la actuación hago cualquier cosa. Eso. Bueno, ¿tú actúas? Sí, lo puedo hacer. Ah, también actriz, es una. Pacán. Oye, ¿y entonces aceptas la novela? Sí, ¿por qué no? Muy bien. Producción, por favor, preparemos un piloto, por lo menos un capítulo piloto, para ver cómo les iría Yumayra, la del barrio La Odisea. Ah, la buena y la mala.